A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. El Domingo de Ramos Vamos a hablar de esto, pero alrededor del Domingo de Ramos hay cosas importantes, detalles, no detalles, sino sucesos importantes del Evangelio que vamos a tratar de tocarlos un poco. En primer lugar, ¿han visto qué luna tenemos? Donde quiera que estén, en la noche, es la luna llena, ¿no? Bueno, pues esto quizá lo han leído o yo mismo lo he explicado. Esa luna llena es la primera luna de primavera, la primera luna llena de primavera. Y fue ahí cuando los judíos estaban en Egipto que Dios le dijo a Moisés que saliera de Egipto con la luna llena, la primera luna llena de primavera, que ellos llaman luna de Nisán. La razón es clara, porque a salir de noche, en el desierto, aquí es difícil darnos cuenta de la luna por la cantidad de luces que hay por el suelo, ¿no? Por los edificios. Pero en el desierto, la luna llena es como si fuera una linterna enorme que alumbrara todo. Yo me acuerdo, no sé por qué se me grabó este detalle. Una vez íbamos mi padre, quien para descanse, y yo a recoger una leña al monte. Y íbamos con un carro de vacas, y me acuerdo muy bien, yo iba sentado en el carro, mi padre iba delante de las vacas, estaba la luna llena encima de nosotros. Yo me acuerdo de ver la sombra de mi padre, era un hombre alto, y la sombra del carro, reflejada por la luna de aquella noche. Entonces, algunas veces, no quiero saltar esta oportunidad, algunas veces nos preguntamos, ¿por qué la Semana Santa cae en distintas épocas, distintas fechas? No épocas, no épocas, fechas. La razón es bien sencilla, porque la Semana Santa comienza con la cena del Jueves Santo. La cena del Jueves Santo era cuando Jesús celebraba la Pascua de los judíos. La palabra Pascua significa un cambio de una situación a otra. En este caso, estaban celebrando el cambio de esclavos a la libertad. También, en español, algunas veces decimos, Felices Pascuas de Navidad. Está bien dicho, es el cambio de Dios a hombre. Entonces, no cae siempre el mismo día la Pascua, porque el año de la luna no es como el del sol. Bueno, el año de la luna, los meses son irregulares. Por eso es que tenemos la Pascua que cae en diferentes épocas del año. Y aquí puedo añadir lo siguiente. ¿Quieren saber cuándo va a caer el próximo año la Pascua? Miren el calendario a ver si encuentran el próximo año, el año de la luna. Bueno, 40 días antes del año de la luna, de la luna llena de primavera, van a encontrar el miércoles de ceniza. Que de vez en cuando decimos, ¿cuándo cae el miércoles de ceniza? 40 días antes de la primera luna llena de primavera. 40 días antes de la primera luna de primavera. Como la luna, repito, no tiene meses iguales, va a variar la fecha de la luna y la fecha de la cuaresma. Porque Jesús estaba celebrando en la última cena aquella comida del cordero, no vamos a hablar ahora mucho de eso porque no hay tiempo, ni lugar, ni espacio, que mandó Moisés comer a los egipcios. Con ese detalle, no le rompan ningún hueso. ¿Por qué? Porque aquel cordero simbolizaba a Jesús. Aquel cordero era símbolo de Jesús. Y fíjense entonces cómo, cuando subieron al Calvario, a los dos ladrones le rompieron los huesos de las rodillas. Así pasaba cuando ellos estaban bien de salud, sanos, dos jóvenes probablemente, hubieran durado quizá un día y medio en la cruz, pero tenían que romperles las rodillas porque venía la Pascua. Y a Jesús no se las rompieron porque ya estaba muerto. Y en lugar de romperles las rodillas, le dieron una lanzada en el corazón o en el costado, de la cual salió sangre y agua. Interesante todo, ¿eh? Cuando Moisés dice, copan el cordero, que sea macho, pero no rompan los huesos. Después de comer el cordero, salgan con la luna primera, la luna llena, primera de primavera. Entonces, ahora yo les invito, cuando escuchen esto, que miren y verán cómo la luna está llena. Esa fue la época en que Jesús, siendo buen judío como fue, guardaba la Pascua. Ahora, para nosotros, y hablaremos de esto, la Pascua no era celebrar solamente aquello. También lo recordamos, porque venimos, sabemos que aquello era preparación de la venida de Jesús, pero celebramos sobre todo el Jueves Santo, cuando Jesús hizo el gran milagro de amor de convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre para nuestra salvación. Piensen en eso cuando vean esta noche la luna llena. Bueno, vamos a hablar un poco del Domingo de Ramos, pero antes, quiero hablar, quizás sea un poco larga esta charla, vamos a ver, tratar de, de cosas que sucedieron antes de que Jesús, montado en un borrico, entrara en Jerusalén. Jesús se retiró del centro de Jerusalén y se fue lejos porque él sabía lo que le venía. Por eso, cuando Jesús dijo subamos a Jerusalén, los apóstoles no lo querían entender. Pero Señor, ¿cómo vamos a subir a Jerusalén si te quieren matar? Tenían miedo y nos dice textualmente el Evangelio que Jesús se puso en marcha, iba solo y los apóstoles y las mujeres que los acompañaban detrás de él con miedo, pero él determinado, con paso firme, subía a Jerusalén. Antes de subir a Jerusalén, conclusión, Jesús sabía que había venido para eso. Eso no quiere decir que no iba a tener sus consecuencias porque ya hablamos de la oración del huerto de los olivos, del miedo que tenía, sudor de sangre y todas las demás cosas, pero él sabía que había venido para eso y con paso firme se puso camino de Jerusalén. Pero hay un detalle extraordinario para nosotros los pecadores. Pasó por una ciudad que se llamaba Jericó, una ciudad bella que fue aquella ciudad por la que penetraron los judíos del desierto que venían a la tierra prometida y al entrar por Jericó un hombre llamado Zaqueo un hombre el más rico del pueblo posiblemente y el que tenía la fama de más pecador porque era el jefe de los que cobraban los impuestos de los romanos que era odiado por el mundo entero. Ese hombre era pequeño era chaparrete y él sabía que no iba a ver a Jesús por la multitud. Jesús, ¿qué hace Zaqueo? Se sube un sicómoro el árbol de aquella tierra. Yo estuve allí y me acuerdo que esos árboles tienen las raíces fuera y que algunas ramas llegan hasta las raíces del árbol. bueno, bueno, entonces Zaqueo jefe de los publicanos o jefe de los cobradores de impuestos se subió al árbol para ver a Jesús. qué sorpresa cuando pasa por allí Jesús y le dice sin hablar con él antes ante toda la gente que odiaba a Zaqueo, lo odiaba con toda su alma pero no podían hacer nada con él porque eran protegidos por los romanos. Jesús mira hacia él y de Zaqueo baja del árbol porque esta noche quiero hospedarme en tu casa. Voy a poner un ejemplo. Viene el Papa a San Antonio por ejemplo ahora que estoy aquí y se entera que hay un hombre o un matrimonio como quieran van por él un hombre que es el el odiado por el mundo entero odiado por lo que sea un hombre que nadie se atrevería a entrar en su casa porque tenían fama tenía fama de malo de pecador público y que viniera el Papa y dijera ¿dónde vive fulano de tal? Pero señor si ese fulano de tal tiene una fama horrible es el pecador mayor de todo San Antonio o de todos los ángeles dímeme quiero estar en la casa de su hombre esta noche ¿qué pensaríamos? ¿qué dirían los periódicos? ¿qué diría la televisión? el Papa se hospeda en la casa del hombre más odiado de todos los ángeles o de todo San Antonio o cualquier ciudad ¿no? y claro la gente iba a justificar eso iba a decir claro no me extraña que los periódicos se escriban en contra de eso es que ¿a quién se le ocurre el Papa con la cantidad de familias que hay buenas meterse en la familia esa y pasar allí la noche y además tener un banquete con el hombre más pecador de la ciudad pues amigos míos eso hizo Jesús cuando Zaqueo oyó las palabras de Jesús no las quería creer entonces le vino una conversión total y dijo bueno él bajó claro bajó rápido a su casa a decirle a sus servidumbres porque viviría en un palacio que prepararan la cena para el famoso Jesús y sus acompañantes que eran bastantes los doce apóstoles y las mujeres que le servían que una sabemos que era lo vamos a ver un poco más tarde hoy mismo la madre de San Juan y de Santiago unas mencionan el evangelio pudiéramos decir entre ocho o diez mujeres que seguían que seguían a Jesús con los apóstoles pues para cuidar de las cosas propias de las mujeres que los hombres no sabemos cuidar no bueno pues entonces va prepara la cena y lo primero que hace el saqueo antes de comenzar a comer me imagino nos dice en la biblia que pasa el señor si he robado lo voy a devolver a toda aquella persona que he robado le devuelvo el doble de aquí en adelante se acaba el ser ladrón y el trabajar para recaudar fondos que no no tengo que que recaudar porque claro esta gente por eso eran tan odiados trabajaban por los romanos pero es que además ellos mismos robaban imagínense que ustedes tienen cinco árboles de higuera una familia de entonces y dice la ley manda que por cada higuera paguen un denario el dinero de entonces que hacían ellos cobraban el denario para el imperio romano y otro para ellos porque Roma no les pagaba muy bien pero les dejaba esa libertad eran todos ladrones San Mateo era uno de ellos el evangelista de San Mateo pero San Mateo no era como Zaqueo porque Zaqueo era jefe de todos ellos y todos ellos tenían que pagar a Zaqueo cierta cantidad de dinero para que lo mantuviera en el en el lugar donde estaban interesante ¿no? bueno pues ahí le viene yo creo que Zaqueo había oído hablar de Jesús claro y le vino la conversión esto fue unos días antes de la muerte del Señor la otra anécdota es eso en que vemos la ceguera de corazón no 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 vemos el corazón de madre todos preocupados porque habían dicho no subas que te van a matar el determinante y con ellos iba la madre del Cebedero la madre del Cebedero era el esposo ¿no? la madre de Santiago y Juan todavía no habían entendido lo que iba a ser el reino que Jesús venía a dar y entonces le dice ¿dónde van a poner a dónde van a a pueden poner a mi a mi hijo dice ella pueden poner a mis hijos en de ministros del ministro de de mi reino de su reino señor pueden sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda fíjense todavía no habían entendido que no se trataba de eso se trataba del reino espiritual y entonces Jesús le responde sencillamente le dice ¿podrán beber el cáliz? y dijeron pues sí no sabéis de qué se trataba el cáliz lo beberán pero sentarse a la derecha y a la izquierda en mi reino eso es cuestión de mi padre o sea ustedes y yo nos vamos a sentar no a la derecha y a la izquierda porque no hay tal cosa en el reino de Dios pero nos vamos a sentar en el cielo por decir hablar humanamente hablando cerca de Dios y cuando dijeron sí podemos no sabían que se esperaba entonces Jesús dijo bueno entonces mi padre les dará el reino que piden otra interesante ¿no? la de la madre de los apóstoles bueno entonces Jesús sigue su camino hasta a Jerusalén para en la montaña que se ve toda la ciudad esto es el día anterior del Domingo de Ramos nuestro y la ve esplendorosa dicen los historiadores que era una de las ciudades más bellas del mundo conocido Jerusalén y al darse cuenta Jesús judío que era Jesús amaba la ciudad al darse cuenta de lo que iba a realizar de lo que iba a pasar lloró y dijo Jerusalén Jerusalén cuántas veces he querido guardarte debajo de mis alas como la gallina guarda los polluelos pero tú no has querido vedrán días en que no quedará piedra sobre piedra y lloró y lloró no sabemos de ningún otro llanto nada más que cuando se conmovió en la muerte de su amigo Lázaro y también cuando se conmovió ante el cadáver de una viuda pero ahí lloró amaba su ciudad bueno esto pasó la destrucción pasó con el ejército humano romano bajo el general Tito que más tarde iba a ser emperador de Roma y cuando el general Tito volvía de una excursión de Egipto él subió más o menos diríamos no sabemos al mismo lugar donde estaba Jesús y comenzó él a emocionarse y a enojarse porque la rebelión que tenían contra él que tuvieron contra él le forzaron a destruir aquella ciudad no le forzaron la verdad voluntariamente lo hizo ante la rebelión de los judíos del ejército judío de demás eso quiere decir por dos motivos los hombres lloraron por la ciudad Jesús por razones espirituales el otro porque aunque fue él el que la destruyó con su ejército sin embargo le pesaba haberla destruido por la belleza que tenía bueno ahora Jesús sube arriba adelante y se hospeda en Betania y viene ya la mañana del domingo Jesús había huido varias veces de ocasiones en las que le querían hacer rey o le querían hacer que se yo general de 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 ellos por ejemplo cuando multiplicó los panes huyó porque decía la gente bueno pues si él hace estas cosas maravillas pues es el rey que nos conviene huyó de todo aquello que fuera ponerse en un lugar exaltado en un lugar alto huyó pero mira por donde hoy es él el que organiza la entrada de Jerusalén dos cosas antes cena en la casa de Nazaro y una mujer cuando estaba cenando acuérdense que estaban reclinados y los pies se le veían a todos no estaban sentados como nosotros estaban reclinados sobre el hombro izquierdo o el hombro derecho depende si eran zurdos o no y los pies extendidos vino una mujer y derramó sobre aquellos pies el perfume más caro que había entonces no sabemos quién es esa mujer autores dicen una autores dicen otra y entonces Judas fíjense Judas protesta ¿para qué ese desperdicio de ese perfume con lo carísimo que es podríamos haberlo vendido y dar el dinero a los pobres? y dice el Evangelio eso lo decía no porque le importaran los pobres sino porque era ladrón sabemos más tarde que eso fue lo que hizo vender al maestro eso pasó la noche anterior durmió allí Jesús con los apóstoles aquello estaba abarrotado de gente fíjense exageraron exageraron pero tendría no llegaba a Jerusalén a unos doscientas mil personas no 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 sabemos pero según la historia no llegaba pues dice Josefo el famoso Josefo historiador judío que le perdonaron la vida para que escribiera la historia de Roma en aquellas tierras que había quizá más de un millón de gente que venían de todas las partes del mundo conocido hasta de África de África vino Simón el Cirineo el que después le obligaron los soldados a llevar a la cruz de Jesús venía de trabajar era un judío que vivía en Sirene una ciudad de África y que estaba allí para las fiestas de las Pascuas como él miles así que aquella era un herbídeo nos cuentan los historiadores Josefo y otros así que se triplicaba el número de los habitantes de Jerusalén era una maravilla tiendas por todas partes cantaban los almos rezaban esperando el día de Pascua entonces Jesús da una orden que les dejó a todos secos paralizados vayan a esta ciudad de Belzagué y van a encontrar a un borrico sobre el cual no se ha no se ha montado ninguno y tráiganmelo si el dueño le dice que por qué lo llevan díganle que es porque el el maestro lo necesita y así fue no sabemos si se habló con el dueño del burro o no pero lo trajeron sobre un burro que no había montado nadie bueno eso era algo que no tenía sentido porque no tenía sentido según según nuestro criterio para hacer una entrada triunfal te montas el mejor caballo que hay en un alazán como llaman no en una borrica donde nadie se había montado todavía que sería joven pequeña pero así es Dios ¿se acuerdan que le dije que por qué Dios siempre entra por la puerta trasera por qué no se hizo millonario antes de venir por qué no vivió en un palacio por qué tuvo que escoger a María que no tenía ningún ninguna fama riqueza bellísima era santísima era por qué no escogió a una de las princesas que había entonces por qué no escogió Jerusalén o Belén para vivir no escogió Nazaret que como les dije era un pueblo que nadie conocía ahora para entrar escoge un burro un burro que sobre el cual no se había montado nadie bueno lo trajeron la resurrección de Lázaro había alborotado a la gente claro una resurrección de un hombre de cierta edad que lleva ya tres días en el sepulcro y que ya se está pudriendo porque se acuerdan que eso le dijo María la hermana le dijo Jesús Señor te arrimes porque ya apesta eso tuvo que correrse como pólvora por todo y además los peregrinos entonces identificaron a Jesús y fue entonces cuando Jesús hizo lo que nunca había hecho y nunca a volver a hacer cuando él mismo organizó la entrada triunfante a Jerusalén que nosotros conmemoramos como Domingo de Ramos mandó poner sobre la burrica o la burrica o quien sea unos mantos los mantos que usaban para lo único que tenían para dormir en la noche y taparse durante el día y entonces la gente se entusiasmó y comenzaron a arrancar ramos de aquella tierra y comenzaron a entusiasmarse creyendo algunos todavía que ahora hiciera el triunfo que estaban esperando aunque con dudas porque un gran emperador o un gran rey no entra en un burro pero se entusiasmaron y comenzaron y comenzaron lo que ya vamos a hablar el Domingo de Ramos a cantar bendito que viene el nombre del Señor bendito el Hijo de David os sale las alturas Jesús Jesús se subió a burro según los cálculos ya estaba cerca de Jerusalén él había pasado la noche en Betania pero habían dado parte del camino a pie y ya cuando llegaban a Bethsabek que todavía existe esa ciudad quedan pocos 300 metros 400 metros para llegar a Jerusalén medio kilómetro ahí fue donde se subió a burro la gente se entusiasmó no sabía por qué comenzaron a gritar comenzaron a cantar comenzaron a tirar sus vestidos por donde pasaba la borrica comenzaron a hacer una manifestación que estas manifestaciones políticas que tenemos ahora no se puede parecer aquella hombre niño mujer ancianos seguían gritando bendito el hijo de David bendito el que viene en nombre del señor ahí vienen sus enemigos y aquí Jesús los para en seco mándales callar manda callar a esa gente están blasfemando y Jesús que le responde os aseguro que si ellos callan le voy a mandar a las piedras que griten qué frase os aseguro que si ellos callan voy a mandar a las piedras que griten y así entraron a Jerusalén esa es la fiesta que vamos a conmemorar el día del domingo de Ramos pero lo dejamos para otro día en Jerusalén no hizo nada aquel día pero ya él sabía que era la hora de su martirio y venía ya si quieren hablando humanamente quemando los últimos cartuchos se había retirado porque no era la hora y quería dar unas cuantas enseñanzas pero ahora ya abiertamente y lo que vamos a decir un día fue lo que hizo antes después del domingo de Ramos y antes de la de la de la de la cena pascual cuando hizo un látigo de cuerdas y el cordero manso lleno de ira sagrada corrió a todos los vendedores del templo esos vendedores estaban ahí desde mucho tiempo y Jesús los había visto no había dicho nada una vez dijo sí una vez le dijo a los apóstoles ven esos que echan tanto dinero en aquellos como lirios grandes que eran las cajas hechas hechas al menos que esta viuda que echa pero nada de meterse con ellos más tarde un día vale la pena que hablemos de esto porque nos damos cuenta lo corrupto que estaba bueno la corrupta que estaba la autoridad en aquel tiempo la corrupta que estaba la autoridad judía en aquel tiempo que ya Jesús quiso cambiar eso para siempre pero eso para otra charla porque es largo es bastante largo además lo sabemos todos algo que quizá nunca han oído quizá sí pero que llama la atención llama la atención que Jesús hiciera un látigo llama la atención que fuera directamente a las mesas de cambio de la moneda de qué cambio de qué moneda llama la atención de decir han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones ¿de quién hablaba? de los sumos sacerdotes de la gente que llevaba el templo que se servían de él para robar a la gente pero un día tenemos que hablar de esto por ahora aquí nos quedamos con este resumen de la entrada de Jesús en Jerusalén pero con estas anécdotas que les dije de saqueo de la madre de los cebedeos de Jesús llorando sobre Jerusalén etcétera etcétera aquí ya cuando Jesús antes se escondía de vez en cuando porque no quería él sencillamente miren sencillamente no es no es ahora el tiempo en una charla para decirles eso seguía lo que los profetas habían dicho de él lo seguía como si fuera un reloj él conocía aquellas profecías y quería que se cumplieran todas por eso es que la última palabra en la cruz que vamos a verla fue aquella todo se ha cumplido hasta el último detalle de eso hablaremos bueno pues ahí tienen la historia de la entrada de Jerusalén que vamos a celebrar cantando algo por el estilo en la iglesia no sé este año quizás esté un poco afectada por la entrada por la epidemia que tenemos quizás no haya procesiones quizás las personas que pueden entrar en los templos quizás lleven una palma pero conmemorar esta entrada que Jesús mismo organizó porque estaba escrito y que lo hizo con todos los detalles Jesús entrando en Jerusalén bueno pues quiero dar las gracias por escucharme en la última charla según lo que dicen estos aparatos electrónicos nos juntamos mil ochocientas personas yo les vuelvo a pedir otra vez con toda humildad que a pesar de los defectos que pueda tener al narrarlo ustedes sigan siendo misioneros sigan les voy a pedir esto que cada uno de ustedes llamen por lo menos a una persona no importa donde esté porque el facebook y el youtube lo ven por todas partes como digo muchas gracias a las personas de Chicago y de otros lugares que me dan las gracias seamos misioneros extendamos el mensaje de Jesús extendamos la belleza de ese Dios hecho hombre que después vamos a verlo en las siete palabras el viernes cuando llegue y que murió por nosotros claro que después más tarde cantaremos la gloria de la resurrección pero es un tiempo para nosotros enriquecernos ¿no les parece? yo haré lo mejor que puedo para narrarle no con muchos detalles porque no se podría porque por ejemplo solamente el caso de saqueo del pecador convertido se haría por una charla solo aplicándolo a nosotros no hay pecado que no se perdone dijo Jesús excepto el pecado contra el Espíritu Santo que ya saben que consiste en mentir a Dios eso consiste en que Dios dice blanco y la persona dice negra eso no se perdona no porque no se pueda perdonar es porque la persona que miente bloquea el perdón de Dios pero en fin eso para otro día se pueden aprender muchas cosas yo le estoy agradecido a Dios que me da todavía la cabeza para hablarles y la voz todavía un poco sonora y seguiré mientras Dios nos dé salud y ustedes ayúdenme con sus oraciones y recemos unos por otros y extendamos el evangelio del Señor a donde decía Jesús hasta el fin del mundo hasta el fin de la tierra pues hagamos eso un poco más privado y digamos vamos a extenderlo hasta el fin de aquellas personas que podemos hablar y a quien podemos extender el mensaje de Dios un abrazo a todos unión de oraciones y corazones feliz domingo de Ramos y el lunes hablaremos gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada los esperamos cada lunes miércoles y viernes a las 6 de la tarde valores media vive tu fe vive tus valores y y y y y y y y